Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, de nuestra Nicaragua fuerte, digna, nuestra Nicaragua cristiana, creyente, devota, potente, nuestra Nicaragua siempre libre de fe, pueblo de fe, pueblo de familia, pueblo de comunidad. Hola compañeros, compañeras, hoy esta mañana estuvimos pendientes de una videoconferencia convocada por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en la que participaron nuestras autoridades de educación encabezadas por el ex vicepresidente de la república y ministro asesor del compañero presidente de la república para todos los temas de ciencia y tecnología, el general Omar Jalés Leven, estuvo también el doctor Paul Herbert O'Kiss Kelly como ministro secretario privado para políticas nacionales y las rectoras de la universidad autónoma, también presidente del CNU, profesora Ramona Rodríguez, estuvo también Salvador y Miriam. Buena, buena reunión, agradecido por esta convocatoria tan importante de la CELAC abordando los retos de la educación post-COVID, post-COVID-19. Tenemos que pensar con esperanza como pueblos de fe, como pueblos de amor, como pueblos cristianos, pensar en el día después. Retos del sector educativo post-pandemia. Encuentro universitario ministerial que se realizó esta mañana. Y también, compañeros, compañeras, tenemos ya más de 5.200.000 visitas realizadas en los cuatro ciclos que llevamos con las familias, en las comarcas, en las comunidades y ahora actualizando el mapa nacional de la salud y de los padecimientos. También, desde que abrimos los números de emergencia, hemos recibido 300.000 llamadas. Los números que tenemos para cualquier reporte, pregunta, consulta preventiva sobre el COVID. Agradecidos, muy agradecidos ante el gobierno del pueblo de Taiwán por los 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas que fueron recibidas esta mañana de la compañera ministra asesora del presidente, doctora Sonia Castro. Fueron entregadas por el embajador Jaime Wu. Tenemos también, compañeros, compañeras, un informe completo del reemplazo y equipamiento del hospital Escuela Oscar Danilo, que en León, Oscar Danilo Rosales, en León se está construyendo y la fecha de corte de este informe es del 4 de junio, es decir, de ayer. Aquí estamos recibiendo la fotografía, los avances, vamos a circularlos para compartirlos. Son noticias esperanzadoras, noticias de futuro. Siempre tenemos que ir con la mirada puesta en ese futuro que estamos creando. En tiempos complejos, pero lo estamos creando. Como también se está hablando ya de la educación pospandemia. Por ejemplo, en esa reunión de la CELAR participaron una cantidad de países que estamos viendo hacia adelante. Luego, compañeros, compañeras, tenemos también la reunión extraordinaria del Comité Internacional Regional de Agropecuaria CIRSA, que se realizó el día de hoy, y de CONI PYME, que también se realizó en modalidad virtual el día de hoy. Tenemos una noticia triste, muerte materna en Puerto Cabeza, Bilby. La compañera Lizeth Gaitán Urbina, de 29 años, llegó muy tarde ya al puesto de salud. Originaria de la comunidad San Pablo, municipio de Bilby, llevada por familiares al puesto de salud de la comunidad. Dio a luz ayer por la tarde en su casa. Fue atendida por su mamá. No expulsó la placenta y presentó sangrado abundante, desgraciadamente. La niña de 8.3 libras. Gracias a Dios en buen estado de salud. Un abrazo a toda la familia de Lizeth Gaitán Urbina, de la comunidad San Pablo de Bilby. Estamos estrenando también en Jocote Dulce, una escuela, el nuevo preescolar Salomón y Barra Mayorga, para mejorar las condiciones de aprendizaje y atención para niños y niñas que asisten a este centro. La inversión fue de 2 millones y medio de Córdoba. Y también estamos realizando capacitaciones virtuales con los instructores de coros y orquestas estudiantiles, preparándonos también sobre la historia de la música Nicaragua, una videoconferencia que ofreció el maestro Raúl Martínez. Luego, compañeros, compañeras, la lluvia. La lluvia fuerte. Hemos tenido algunos anegamientos no comparables con las incidencias que se han dado en otros países, pero sí hemos estado atendiendo anegamientos temporales en viviendas aquí en Managua, en el Distrito 1, en el Distrito 4, desde la Alcaldía también atendiendo el muro perimetral del cementerio periférico que colapsó hacia adentro. El agua también, por un lado es una bendición y por otro lado nos crea algunas dificultades que debemos atender inmediatamente. Se habla de la continuidad de las lluvias. Estamos hablando ahorita de, en las últimas 24 horas, lluvias fuertes en 28 municipios, moderadas en 9 y débiles en 24. Se dice que vamos a seguir bajo la influencia de bajas presiones, con mucha humedad y altas probabilidades de lluvias débiles y moderadas de forma intermitente en los próximos días, incluyendo el fin de semana según tengo entendido. Vamos a estar vigilantes y pendientes como corresponde. Luego tenemos también compañeros, compañeras de sismos, tres en nuestro territorio, mayor magnitud 3.8. Esto fue ahí por Mazachapa esta madrugada. Y tenemos también la inauguración de la nueva unidad policial que lleva el nombre del compañero inspector Ramón Apolonio López Ramos, fallecido en 1983, asesinado por un grupo delincuencial en San Carlos. Esta nueva unidad policial, una unidad de seguridad ciudadana para 10.000 habitantes, se inauguró esta mañana en el Rosario, departamento de Carazo. Y este fin de semana hay eventos, ferias, ferias de la economía familiar, ferias también de los productos del campo y estamos acompañando, por supuesto seguimos acompañando toda la labor de levantamiento del mapa de la salud de los padecimientos crónicos. Ahí está con nosotros nuestra Policía Nacional. Tenemos una cantidad, casi 2.000 actividades realizándose en todo el país. De la economía familiar, las ferias donde se expenden los productos del campo a precios módicos para las familias en las distintas localidades. Luego tenemos 10.000 paquetes alimentarios que se entregan este fin de semana aquí en Managua, en los distritos 3, 4, 5, en Tipitapa y en San Francisco Libre. Silla de ruedas, programa Todos con Voz, en Nueva Segovia y Madrid, toca este fin de semana. En total este año vamos a entregar más de 10.000 sillas de ruedas a personas con discapacidad, personas del programa Todos con Voz. Tenemos también al mes, padecíamos, capitalización a 300 familias para tanques y filtros de agua, también semillas para el cultivo de hortalizas, más de 3 millones de inversión. Y Marena conmemora el aniversario de la declaratoria de la biósfera Río San Juan, con el lanzamiento del plan de rotulación en la biósfera. Mañana en Isla Taura, San Juan de Nicaragua, promoviendo la conservación de nuestros ricos patrimonios naturales que debemos jubilar como tesoros, porque son nuestros tesoros. Tenemos también 13 kilómetros de carretera en la comunidad Mongallo, allá en las minas, sector minero, que se están inaugurando de Mongallo a Tierra, en el municipio de Ciuna, con una inversión de 2 millones de Córdoba. Quebrada arriba, municipio de Santo Tomás del Norte, inaugurando energía eléctrica hoy para, a ver aquí el número de familias, son 110 hermanos y hermanas, una inversión de más de 1.100.000 Córdoba, nos informó el compañero Salvador Mansell. Energía para trabajar y para estudiar mejor. Y mañana sábado, en la comunidad Carpas, número 3, en el sector Morazán de Rancho, departamento Matagalpa, 500 hermanos y hermanas estrenan energía eléctrica. Son más de 100 hogares. La inversión es de 3.500.000 Córdoba. Todo esto es posible en el mundo de Dios. Todo esto es posible porque Dios bendice nuestra Nicaragua. Dios bendice nuestro trabajo. Dios bendice a las familias nicaragüenses que vamos caminando con esperanza, viendo el futuro y atendiendo las prioridades de hoy. La salud, la producción, el consumo, el comercio. La salud, en primer lugar, en todo el país. Y luego, en primer lugar, también la producción, el consumo, el comercio. Un abrazo fuerte a toda la familia. Estamos cuidando nuestra salud. En el viernes, hoy, hoy viernes, sí, vamos a inaugurar centros escolares. Tres, estos son los proyectos de las alcaldías. Centro de salud y puestos de salud, dos. Energía y alumbrado público, dos. Reparaciones y mantenimiento de calles, dos. Rehabilitación de carreteras, dos. Mercados municipales rehabilitados, dos. Agua potable, uno. Vivienda, un proyecto. Entrega de lotes del proyecto Bismar Martínez y rehabilitación de parques, así como la inauguración del árbore de Tum y el muelle municipal rehabilitado. La delegación que ya mencionábamos de nuestra Policía Nacional. Son cuatro proyectos en Managua, tres en Carazo, dos en Chinatón, dos en Celaya Central, uno en Nueva Segovia Noreste y otro en Nueva Segovia Suroeste. Madrid, León, Granada, Río San Juan, Ginoteca Norte y las Minas y el Caribe Sur, uno en cada lugar. Compañeros, compañeras, así estamos, así estamos, llenos de esperanza, trabajando duro, complejos los tiempos, pero somos valientes, un pueblo valiente que trabaja con amor. Y bueno, nuestro reconocimiento como todos los días a los trabajadores de la salud, los especialistas, los médicos, los educadores y los compañeros y compañeras de las redes comunitarias de salud que vamos adelante con fe en Dios y sobre todo empeñados en ese futuro que estamos creando desde hoy. Un abrazo fuerte a todos y a todas, a todas las familias nicaragüenses que vamos adelante, que vamos adelante con cariño, que vamos adelante con solidaridad y que vamos adelante trabajando duro por el bien común. Gracias, compañeros, compañeras, nuestro comandante Daniel. Abraza a todas las familias nicaragüenses. Que tengamos un fin de semana, ya sabemos que hay lluvia y vamos a estar pendientes de que no nos produzcan mayores estragos, que no generemos incidencias, que sean de verdad, de preocupación en términos, sobre todo de afectaciones a la vida. Mientras tanto, con las alcaldías, con las comunidades, vamos reparando aquello que se nos pueda haber dañado. Para eso estamos y para eso somos. Un proyecto cristiano, familiar, solidario. En amor a Nicaragua y siempre más allá. Adelante, compañero, es nuestro el porvenir.